Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones tristezas son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo más con el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Un día nublado con mucho viento Entre otras nubes se me perdió Cuando te amaba todo era dicha Hasta la luna brillaba más Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena y oscuridad Yo que al tequila le tuve miedo Hoy me emborracho no más por él Y en cada copa miro una pena Y en cada pena miro un querer Yo que te adoro quisiera odiarte Mal mi destino es sufrir por ti Si he de morirme aunque nunca vuelvas Quiero morirme pensando en ti Si he de morirme por tu cariño Dile a la muerte que venga allá Que al fin y al cabo que un día el destino Quiera o no quiera me ha de matar